Música Llegamos aquí al sector de la carbona a solucionar un problema de vial donde se presentaron derrumbes y llegamos con el batallón Liborio Mejía en el programa de FEN Colombia, Pasión Caquetá, Plan Horus donde los campesinos no podían sacar sus productos de panela a raíz de que se presentaron derrumbes y es por eso ahí con la colaboración y el aporte de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Florencia y la misma comunidad de la carbona con un trabajo de acompañamiento con mano de obra calificada y la maquinaria se logra despejar tramo de esta vía y continuaremos para poder solucionarle a esta comunidad que son aproximadamente unas 70 familias para que puedan sacar su producto final que es la panela y lo puedan comercializar en la ciudad En primer lugar, dar agradecimientos al batallón de ingenieros por la intervención que nos han hecho nos han colaborado de una manera inigualable porque nosotros veníamos con ciertas dificultades para movilizar los productos como dijo el mi mayor pero entonces gracias a la intervención que nos han hecho hemos logrado destapar la vía entonces primero que todo dar agradecimiento al batallón por hacer presencia en esta vereda y ojalá que sean muchas más Es un trabajo excelente que está haciendo la fuerza militar con nosotros porque nos están apoyando en vías terciarias como usted lo decía, soy tesorera de la Corporación Turística y Ambiental del Caquetá Corcaraño y estamos impulsando una vía para que las personas puedan hacer turismo comunitario y ver un ambiente sano entonces esto nos está aportando a nosotros porque nos va a mejorar la calidad de vida y poder obtener ingresos a través del turismo ¡Ven Colombia! ¡Pasión de la Cámara! Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional